¡Pum! Capítulo Quizá penúltimo Porque si decís que aún me he quedado un poquito Vale, sur sureste dicen por ahí, ¿no? Quizá por allá Me falta un quinto del juego Vale, yo creo que eso igual podemos hacerlo aquí ¡Ah! ¡Me caigo! ¡No! ¡Pero no lo pegues ahí, mongólico! ¡Tira para arriba! ¡Lo he pegado en el bicho! ¡Mierda! Encuentra la planta térmica ¿Qué planta térmica? ¿Puedes subir, por favor? Gracias ¿Qué pl... ¿Qué? ¿Yo tengo ganeado a estos? Reptil de lava Vale Vale, la pregunta es ¿Cómo salir de aquí? La pregunta del puto millón ¿Cómo salir de aquí, chicos? Esto es un puto laberinto, tío ¡Qué asco! Ah, para allá 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 Ah, bien Vale, adiós ¿Qué pasa, bebé? ¿Me dejas? Joder, es que va muy rápido Ven aquí Es que va muy rápido, no puedo analizarlo Se me muere, se me muere la nave ¿Por qué? Coño, me tira bolas de fuego No puedo repararlo No entiendo, no puedo repararlo No puedo reparar Ah, que me tengo baterías Mis muertos pisoteados Vale, espérate, vamos para abajo Que no hay tanto bicho Que quiero Quiero analizar al dragón marino, tío ¿Cómo lo hago? Es que se mueve muy deprisa O sea, no puedo alcanzarle Vale, hagamos una cosa Y es Tengo que salir No, del escáner no, tío ¿Cuál puedo utilizar? La del cortador láser, ¿no? No, la del hábitat La del hábitat Vale Herramienta de reparación Listo Es que ni siquiera el tiro me deja Ah, muévete ¡Bum! Te pillé Dragón marino Leviatán Y ahora te lo explico Qué bonito es, ¿no? ¡Lo maté! No Ah, que te den por culo Es grande, ¿eh? Aunque tampoco es para tanto Ah, no es para tanto, ¿eh? Dan mucho más miedo los reapers, tío Te doy una cosa Dan mucho más miedo el reaper El leviatán es bonito, tío El gos Es bonito también Pero el dragón este es hasta bonito, tío El reaper es la cosa más horrenda que hay Tienes que matarlo con el prawn Ah, pero con el prawn tengo el gancho No tengo los puñetazos Vale ¿Dónde estaba el camino? Para allá Por favor, que no haya curvadores Anda, por favor ¿Este es el mismo dragón marino? No, ¿verdad? Este es otro ¿Ese es más grande? Coño, tu puta madre ¿Es cosa mía o ese es más grande? Parece más grande, no sé Son dos, ¿verdad? Mira, dragones marinos los que quieras Pero curvadores no, por favor Alá, chupadme la polla Asquerosos Vale A ver Formas de vida indígenas Fauna Carnívoros Reptil de lava Me da igual el reptil de lava Leviatanes Caminante marino Leviatán ¿Era este? Ah, los caminantes marinos son leviatanes Pero esos son pacíficos, ¿no? Estos no hacen nada Y te van dejando recursos en las pisadas Pueden desenterrar depósitos minerales Mientras revuelven la arena Qué guapo Luego está el fantasma Que es feucho Pero bonito los colores El portarecife Que es basura Dragón marino leviatán Un colosal leviatán Con rasgos de reptil Vistos echando el corazón Del cráter volcánico Que sustenta la vida En esta área La muestra escaneada Medía 112 metros de longitud La... ¡Ustias! El análisis de tejidos Revela que este espécimen Consiste en un tercio De materiales inanimados Concentrados alrededor De la zona del tórax El consumo y la retención De sustancias minerales Podrían explicar la capacidad De la forma de vida Para resistir temperaturas extremas Incluso parece ser capaz De consumir materiales fundidos Y expulsarlos A sus adversarios La bola de fuego Que te tira lo Bowser ¿Sabes? Los antebrazos Evolutivamente distinguidos Me suena la polla Comportamiento El dragón marino Probablemente se aventura Aguas más frías Para cazar a otros Leviotanes más pequeños Arrinconándolos Y obligándolos a sumergirse Donde finalmente Son hervidos vivos LOL El tamaño de los dragones marinos Y las restricciones De los sistemas de cuevas Que habitan Sugieren que su población Es extremadamente baja Quizás con un solo dígito O sea De 0 a 9 Si bien no es inusual Que los depredadores más grandes Mantengan poblaciones más bajas Es posible que las fuentes De alimento Del dragón marino Hayan disminuido con el tiempo Esta especie puede estar cerca De la extinción Que penilla Amenaza extrema Evitar bajo cualquier circunstancia Al reaper no le tengo escaneado Es que el reaper me da El reaper no me gusta Tío Me da mucho Me da repeluso Ese bicho No me gustan No me gustan al reaper Eclosión del huevo de emperador Evacuar inmediatamente Huevo de emperador Esto es con el Con el Si Hay muchas puertas Aquí Dispositivo de traducción Este dispositivo Almacena de datos lingüísticos De más de mil idiomas diferentes Puede estar configurado Para traducir el idioma Diseñador No funcionará de otro modo Vitrina vacía Escanear Pero bueno Bueno Llévame Pero bueno ¿Y esto qué es, loco? Buen servicio Qué susto me ha dado El hijo de puta Este No vuelvas, eh Implante de rastreo Este constructo Está emitido Una señal de alta frecuencia Que coincide con las transmisiones Indígenas hasta ahora Interceptadas El ADN del exterior Indica que una vez Fue implantado Dentro de una de las formas De vida indígenas De no sé qué Un organismo de clase Leviatán Debido a su tamaño Además de rastrear Y transmitir su localización El implante También había registrado Datos biológicos del sujeto Aunque esos datos No pueden ser recuperados Eso está implantado Dentro de un Leviatán Nanobots Ah Ah, que hay cosas Aquí dentro Hay nanobots Algún tipo de nanobot Avanzado dentro de esta vitrina Aparentemente vacía Estos robots Son mucho más pequeños Que cualquier otro Desarrollado de la federación Y no es posible Inferir su función exacta Sin embargo No sería prudente liberarlos Caja inusual Particularizador De materia orgánica Este dispositivo Contiene un isótopo radioactivo Altamente inestable Seguramente para destruir Todos los organismos Expuestos a él Dejando las estructuras físicas Intactas Aunque habría funcionado Perfectamente como un arma Es más probable Que fuera utilizado Para esterilizar espacios Para su posterior residencia No sería inteligente Interactuar con él Sin instrucciones ¿Y esto qué es? Un huevo Bloque de construcción alienígena Partes en tanto orgánicas Como mecánicas Parece que no tiene Ningún propósito De su estado actual Materiales como estos Podrían haber sido Un bloque de construcción Fundamental De la terapia alienígena Vale Romper la vitrina Vamos a romperla Un par de cojones ¿No? Ah, no me deja Supongo que esto es la Bueno Eso es el final De esta zona ¿No? Joder Que hay más vitrinas Aquí Tablilla rudimentaria Este dispositivo Comparte muchas similitudes Con las tablillas Usadas Para acceder A las instalaciones Alienígenas Aunque esta estructura Es menos compleja Pudo haber servido Para un propósito similar Permitiendo accesos De seguridad Y almacenando datos Relevantes Y fue conservado A modo delegado Hola, assayate guapa Proyector holográfico Este dispositivo Contiene una red de aparatos Y una unidad De proyección holográfica Fue probablemente usado Como un relé De comunicaciones Registrando y proyectando La imagen del usuario A una localización remota No parece haber Otros dispositivos Al alcance Estatua No tiene energía Lo que sugiere Que servía Para un proyecto Más ceremonial La opinión Parece que Podría representar Una planta Encontrada En el planeta local De los alienígenas Bla, bla, bla Reliquia Que fea es Uf, que pereza, tío El concepto El yin y el yang Es universal Es verdad Mira, yin y yang Tiene un impactante Parecido con el antiguo símbolo terrestre Del yin y el yang Dos posibles teorías Podrían explicarte Similitud, bla, bla Y aquí Hoja antigua Una espada ¿Una espada? Espada antigua de la Tierra Una antigua espada de la Tierra Que data del siglo XIII Las muestras de sangre De la hoja Coinciden con el ADN De siete jefes de estado Del periodo de distintos Las pruebas sostienen La teoría De que los alienígenas Eran una antigua Civilización espacial Involucrada En un estudio secreto De especies menos desarrolladas Bueno, va Vamos a explorar A ver, explorar Supongo que es para conseguir ¡Eh! Un teleport No tengo cubos Tengo que activarlo Como sea Espérate Tengo que activarlo, eh Lo que... Claro, la pregunta es Ese cubo Perdón, ese cubo Me cago en la puta Espérate Aquí va ¡Ay! ¿Esa espada Cómo la consiguieron? ¿La robaron? ¿O? ¿Te bajas, por favor? Ya me hice chiquito Ya me hice chiquito Tío Ya me hice chiquito Joder El bug del chiquito Mira, voy para adentro No puedo Se buguea Se ha bugueado ¿Qué tiene ahí? Pero ¿Qué está pasando? No te puedo creer No te puedo creer Ah, que hay agua Aquí ahora De repente Estoy chiquito Y encima Hay como agua Si guardo ¿Qué pasa? ¿Se va a buguear El juego? Espera Vamos a hacer el teleport Que igual con el teleport Se desbuguea esto Porque me imagino Que volverá A cargar la zona Y tal ¿Sabes? Si sigue bugueado Salgo y entro Aquí estuve yo una vez Aquí estuve yo una vez ¿Sigo chiquito? No Vale Ya no estoy chiquito Voy a seguir explorando Huevo de reptil De lava Ah, eso fue Vale Se ha abierto el huevo Esto va a ser puro info Info, info, info Fluye hacia Desde la instalación De la instalación De control automáticamente El agua está siendo Sucionada De diferentes biomas Por toda la superficie Del planeta La temperatura del agua Es considerablemente más baja Que la del entorno volcánico Igual si me tiro Me muero, ¿verdad? Me ha hecho chiquito Con el make you small, ¿no? ¿Dónde me traen, loco? Cañería de entrada Un tobogán, tío Teorías avanzadas El pez nos muestra Signos de ansiedad Todos los especímenes Analizados han consumido Grandes cantidades de semillas Algunos especímenes Empiezan a mostrar Signos de infección ¿Esto qué es? No lo sé Ah, esto es simplemente Para tener info, ¿no? Vale Ah, esto es simplemente Para conseguir Datos Datos Hostias El agua y la... Espérate un momento Agua tengo Pero no me he traído comida Te explico el porqué Solo hay vida En la parte donde estás Otro teleport Uf, me aperece entrar Claro, este es el centro neurálgico, ¿no? Aquí convergen todos los teleports Esta es como la base principal ¿No? Quiero ir para allá Pero quiero explorar todo también Son como arañas Los robots estos, ¿eh? Míralo Ya le tengo, ¿no? Sí Vale, pero... De todas formas Sí, sí Este es el que bases A todos los demás, ¿no? Ah, bueno, es verdad Puedo utilizar esto Ir a cazar ¿El teleport me consume algo? No Vale, pero habrá agua por aquí Donde yo puedo ahora sumergirme No tiene mucha pinta, ¿no? Esta base creo que nunca la conseguí A ver Ahora vuelvo, ¿vale? El teleport Oh, a esta base nunca llegué O no me suena, ¿eh? A ver si hay agua por aquí Hay agua, hay agua, hay agua Ah, aquí es donde las... ¡Tu madre! Qué fea es ¿Aquí no hay peces pequeños? Sí Uno Ah, la encontré Pero no funcionaba Claro, claro, claro Es verdad Bueno, peces pequeños Por Dios No veo ni un puto pez pequeño Por aquí está el ghost Mira, ahí está el ghost ¡Eh! Un chiquito Aquí hay otro Vale Ya está, ¿no? Yo creo que es suficiente ¡No! ¡Me tomó todo el agua! Vale, da igual, da igual, da igual No me va a hacer falta Bueno, ¿cuántas botellas me quedaban? Que me quedaban dos, ¿no? ¿Qué pasa, Cristo? Cristo rey Gente, los que seáis de México Ahora podéis suscribiros, ¿no, cabrones? Que os cuesta dos dólares la suscripción Gracias Vale Vale Me voy a acabar matando por hacer esto ¡Ay! Me dio hipo Grande, Zedjuk Puto amo, tío Ah, mira Con todos los huevos del juego Esto es como un museo De todos los huevos Que puedes conseguir, quizás Bueno, pues este es muy grande, ¿eh? Autoanálisis ¿Por qué? Infectado Eh, mira ese ¿Por qué lo tiene ahí? Qué guapa esta sala, en verdad Muy guapa, ¿eh? Aquí que hay otro teleport Inusualmente pasivos En depredadores cercanos ¿Qué había ahí? Eso es un bug, ¿no? ¿Este señor aquí es un bug? Agarra la info de la sala ¿Dónde estaba? No la vi Ahí No la vi, perdón No la vi, no la vi Espera, ahora voy Ah, mírala Loco, pues no la vi, ¿eh? Datos de investigación De emperador marino leviatán Ah, que hay un leviatán más Las categorías de tamaño Han sido aumentadas Para albergar esta especie Alimentación y digestión Los datos de la investigación Alinegen indican Que a pesar de su tamaño Esta especie se alimenta Íntegramente de microorganismos Que filtra el agua Los cuales dependen De un complicado Sistema de vida animal y vegetal La criatura aporta Grandes órganos ováricos En la sección central Lo que sugiere Que produce huevos Como otras especies del planeta Aunque las cicatrices En los tejidos internos Indican una probable Infertilidad Vale, con vuestro permiso Me pongo de pie, tío El emperador produce Enzima 42 En su cavidad estomacal Para digerir su alimento Y ocasionalmente La secretará En las aguas circundantes Se averiguó Que esta sustancia Neutraliza los efectos De la bacteria Y su presencia en el ecosistema Explicaría Cómo sobrevivió la vida Del planeta a la fuga Faltería explicar Qué mecanismo Usa la enzima Para propagarse O sea, la enzima esta Es lo que protege A todos los seres vivos Del planeta Los protege del virus Salud El análisis comparativo De tamaño Y ritmos metabólicos Indica que el espécimen Capturado por los investigadores Tenía aproximadamente 1600 años Las extensas cicatrices En sus tejidos Internos y externos Sugieren que ha sobrepasado Los límites De la esperanza de vida De su especie Joder Aunque un espécimen Sano emperador Podría haber albergado Cierto potencial Para una cura Sería poco probable Que cualquier sujeto De pruebas Hubiese sobrevivido A los procedimientos De cuarentena O sea Este es como el Es como el dios ¿No? De este planeta Es lo que mantiene La vida Buenas pasas Buenas pasas Buenas black ¿Qué pasa? No, ya no Juego al LOL Pero no subo contenido De LOL ¿No cogí eso? ¿Yo no cogí esto? Datos de la enzima 42 De acuerdo con los registros De datos traducidos Se descubrió que una especie Indígena de clase Leviatán Producía una sustancia Única denominada Enzima 42 El emperador Que inhibía los sistemas De infección bacteriana Cara en otros organismos Indígenas El espécimen fue capturado Y contenido en un hábitat Construido especialmente Para su posterior estudio Los investigadores Indígenas hicieron Todo lo posible Para satisfacer Las necesidades ambientales De la forma de vida Incluida la importación De flora y fauna Independientes A través de un arco De teletransporte En el lugar Sin embargo Su salud se deterioró Rápidamente Cuando se impuso La cuarentena Se cerraron Todos los portales Y los campos de fuerza Todos los intentos De desarrollar la enzima De una vacuna Habían fracasado La verdad Que le sacaron Una foto de mierda Quería verlo Feto preservado Mira Un ingeniero Feto de emperador Marino Encontrado Preservado En una vitrina Era probablemente Una cría Del espécimen Adulto Contenido en instalación Fisiología Los daños superficiales Del espécimen Indica que fue extraído Artificialmente De su huevo El desarrollo Raquítico del tejido Sugiere que el organismo Pereció Durante el proceso De extracción Pobrecillo Se han tomado Muestras de tejido Del tracto digestivo Parece que los alienígenas Estaban intentando Formular una cura Para la bacteria A partir de las enzimas Producidas por el sistema Digestivo De este espécimen Si un espécimen Joven sano Estos esfuerzos Fueron en vano Tío Un feto De mi tamaño Flipa Como será el emperador Tío No se podrá ver ¿Esto qué es? Este es el huevo ¿No? Eh Creo que me deja Scanearlo Eh No Eh What? A veces me deja Y a veces no Un momento Cáscara de huevo Está súper bugged Mira aquí no sale Pero aquí sí Cáscara de huevo De emperador marino Bueno El huevo Ya está El cacano está compuesto Por gruesas capas No sé qué Una vez en su vida Las incisiones Precisa sugenen Que se usa una herramienta Lace para abrir el huevo Y remover forzadamente El feto O sea Abrieron el huevo Para sacar al feto Que hijos de puta La presión del Bueno hijos de puta no Porque están buscando una cura La presión del tiempo Para desarrollar una vacuna Puede haber conducido A los investigadores alienígenas Eso es lo que he dicho Abrir este huevo Y extraer el feto Para su estudio Justo También es posible Que separado de su padre Y en torno natural Algunas condiciones vitales Para la salida natural De un infante No se cumpliesen Pobrecillo tío De sus padres Ha dicho No spoilers No le digan Gente me estáis confirmando Que sí Que se podrá ver Al emperador Ya me habéis jodido Ya me habéis jodido Su puta madre Voy a guardar la partida Ah Aquí está Aquí está Tiene que estar aquí ¿No? Porque estas son las instalaciones ¿Está aquí abajo? A ver Tiene que estar aquí ¿No? Ah Que no No puedo Ah Es la que me está hablando Dios Bueno No te vayas Qué bonita ¿No? Ah Que puedo nadar Con ella Podré escanearla Esto no va a ser nada ¿No? Qué guapo Tío Tío Podré escanearla Sano y diverso Sano y diverso No puedo escanearla No puedo escanearla ¿Y por qué ¿Por qué han desaparecido Los muros? Había muros ¿Los ha quitado ella? ¿Los ha quitado ella? ¿Y esas balas? Es súper grande Tío Y es súper bonita ¿Eh? No puedo escanearla Nos parece bonita A mí me parece súper bonita ¿Cuánto me dirá? El dragón es la mitad Que esto Bueno El dragón creo que es Menos de la mitad Ese No puedo dejar de verla Es muy bonita Tío O sea Es imponente ¿No? Shad ¿Tú llegaste aquí Cuando jugaste? 14.000 leguas De viaje submarino Manda un logro Encuentra la instalación De contención principal Es el más grande del juego ¿No? Huevos de emperador marino Hay huevos Cascarón Un cascarón Un cascarón de un revestimiento Inusualmente fuerte El crecimiento orgánico Al exterior Sugiere que estos huevos Podrían tener cientos O miles de años Unos dispositivos Líneas penetran En la capa exterior Parecen diseñados Para suministrar Los nutrientes Y aislarlos del entorno Al contrario Que muchos huevos De no sé qué Estos no contienen Una fuente de nutrientes Que es lentamente Consumida por el embrión En su lugar Se mantienen En algún tipo De estasis natural Esperando a las condiciones Ideales para abrirse Hay una alta conciencia Coincidencia genética Entre estos organismos Y el leviatán De las proximidades Parecen estar estables Y sanos Parece probable Que las condiciones Ideales de eclosión Para los huevos Varían considerablemente De las condiciones Ideales de supervivencia Del padre ¡Ah, que hay un padre también! Incubadora Los huevos del espécimen De emperador Están adheridos A algún tipo De incubadora En su ciclo vital Normal Parece que los emperadores Marinos Habrían enterrado Sus huevos En los bajíos Donde diferentes Materiales orgánicos En la tierra Habrían desencadenado La salida del cascarón La incubadora Sugiere que los alienígenas Habían recurrido A desarrollar Enzimas de eclosión Artificiales Para simular Las condiciones De eclosión Naturales Pero fueron incapaces De descubrir la fórmula Con una gran cantidad De información Sobre los propios emperadores Podría ser posible Elaborar Una enzima De eclosión artificial Usando ingredientes Indígenas Sin embargo La única fuente Sobreviviente De dicha información Podría ser El propio emperador marino ¿Qué he hecho? Mis criatías Necesitan Dios Dios Eso es un teleport ¿No? Me ahogo Si la ayudo Me va a dar Lo que otros Han intentado Conseguir La cura ¿No? Cágate Chaval Qué guapo Está el final ¿Te quieres quedar Arriba Mongólico? Vale Ay Se ha ido Se ha ido Hasta ahí Nadando Vale ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tengo que hacer? Activa la incubadora No No Aquí ¿No? No Pero Esto como yo Lo desentierro Tío Que lo haga ella Coño Señora Qué bonita Qué bonita es Bueno Te calmas Qué guapo Tío Me parece impresionante Esto Tío Impresionante ¿Tengo cubos? No me quedan No me queda Me cago Mi muerto Tengo que subir Para arriba Bueno Espérate Insertar enzimas De eclosión No Hay que Hay que coger El teleport Hay que coger El teleport Ir a donde me lleve Coger las enzimas Y depositarlas Ahí Tengo que ir A por el A por el Brown Ah ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? ¿Seguro? En la entrada Bueno Bueno No le digas nada Aquí al lado Descomponiéndose No, tira eso Asco ¿En la entrada ¿De dónde, gente? En el Lo Arriba Entonces Voy al Prawn Y ya está Tío Que en el Prawn Tengo un montón Bueno Si es que Si es que puedo salir En algún momento Puedo salir Por algún lugar No puedo salir Ay, por favor Quédate arriba Es que no veo Me estoy agobiando Muchísimo No puedo salir Chicos No puedo salir No puedo salir Lo entiendo Loco Así como Con un delfín Puedo En plan delfín Joder No te creo O sea ¿Tengo que hacer esto? ¿Para poder salir? Rayo delfín Tío No me jodas No me he dejado salir Ni por las rampas Ni por ningún lado Estaba bugueadísimo Tío Vale ¿Cómo puedo llegar? Mírame Con tus muertos No Contenedor Ah Lo saqué todo de Vale Pero por ahí No puedo subir Se me buguea Ah, no Ya no Ya Ya no se buguea Vale Vale Gracias Uff Uff Si O el gancho Ya Ya Lo pensé Ya estoy chiquito Otra vez Ya estoy chiquito Otra vez Joder Y arriba No se puede ir Parece una especie de De balcón No No ¿Qué bicho, eh? El emperador Pobrecita O sea, lleva milenios en esta puta piscina dando vueltas, ¿sabes? Qué vida de mierda Pobrecilla Lleva milenios aquí metida Enzimas de eclosión Vale, esto era ¿Qué pide la enzima esa? Semilla de tallo ocular Semilla de... Su puta madre, ¿dónde consigo yo todo eso? Una sustancia orgánica derivada de plantas encontradas en las zonas de apareamiento naturales del emperador Ah, vale Diseñada para provocar una respuesta de eclosión Ah, vale, 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 vale Pues las consigo ahí, ¿no? ¿Dónde el emperador? En los portales que abrí Tiene sentido, claro Pero también pueden estar aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo Están en los otros TP, pero también... ¿Y aquí? ¿Aceder a moteada? No Talla ocular, corona de mar Es que ni siquiera sé Hermosa violeta Carmesia Mierda Es que no sé Persebes azules No, no Tengo que entrar en cada portal Podría haber estado aquí, ¿sabes? En esta zona, en este hábitat Ah, con razón Antes la narradora me dijo Que los depredadores cercanos tenían un comportamiento inusualmente pasivo Eran estos, ¿sabes? El tío este y el otro No hacen nada Hay solo una que está en una grieta Vale, luego la busco entonces Joder, Geri Lamentable que toque salir así Lamentable, la verdad Bueno, tengo todos los portales activos Así que Supongo que es entrar Cogerlos Y adiós Una planta de cada bioma, ¿no? Vale ¿Esto era un teleport? Ahora veo Vale Primera planta Supongo Vale, luego tengo que ir A una base Y craftearlo Joder Es verdad Vale, ¿qué planta me piden? ¿Esto? No, no Esto tampoco, ¿no? Vale ¿Qué planta es la de aquí, chicos? Corona de mar Hongos Arbusto bulbo Mala hierba fantasma ¿Cuál es? Vale, tiene que estar fuera en el agua Aquí se consigue la fantasma ¿No? Tengo sed ¡No! ¿Para qué me vuelvo a meter? Es que No sé qué me pasa en la cabeza Te lo juro Que ansiedad me das Que ansiedad me doy yo Que no sé qué me pasa en la cabeza Te lo juro Que no sé qué me pasa en la puta cabeza Tío Te lo prometo No tengo ni idea Grande EGGY ¿Pero por dónde cojones ¡Algo! ¡Algo! Grande, EGGY ¡Muchas gracias por esos dos mesazos! ¿Cuál es la fantasma? ¿Cuál es la fantasma? ¿Y con qué me puedo restablecer el agua, tío? Vale, ¿puede ser esa? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser esto? No Esto ni siquiera es una planta Ah, esta de aquí, ¿no? Y ahora la fantasma Se mira de asedora moteada ¿Esa es una? No, asedora moteada no Puede asedora moteada fuera Vale Chicos, necesito agua, ¿eh? Necesito agüita, tío Puedo comer los sacos de gel Pero me dan agua No No puedo Ah, estos Grande, loco Vale, espera ¿Para qué me quiero llevar varias? Con una basta, ¿no? ¿Me tengo que llevar varias? Vale Vale, ahora espérate ¿Dónde está el portal? ¿Y se me lleve varias? Con una basta, loco ¿Para qué quiero varias? Vale Vale Me podríais haber dicho A lo largo del juego Herier, coge esa planta Que la vas a necesitar más adelante Y nos hubiésemos ahorrado Todo esto, ¿sabes? Pero bueno, que tampoco es culpa vuestra ¿Sabes? A mí no No me dijisteis nada Me dijisteis Coge plantas Para plantarlas Claro Yo plantee Yo plantee Lo que me hacía falta Que me daba comida Y no sé qué Pero me podíais haber dicho Coge esa Que es para una misión Más adelante Y no simplemente Coge la que te puede hacer falta Si me dices Te puede hacer falta Yo me imagino que es para comida ¿Sabes? Digo, pues para comida Aquí no hay nada, creo Digo, si es por comida Pues da igual, tío Vale, aquí igual puedo crastear ¿Qué digo? Aquí igual cojo Buenas tardes ¿Esto qué es? Gorra rosa Hay semillas No ¿Cómo lo tiro? No me deja tirarlo ¿Por qué no puedo tirarlo? Joder No puedo tirarlo Me acabo de llenar El inventario de basura Aquí nunca he estado Creo, eh Mira los robots ¿Qué ha pasado? Vale Supongo que ya lo puedo tirar Aquí en el agua, ¿no? Vale, lo puedo tirar aquí Vale, maravilloso, chicos Eh ¿Dónde cojones estoy? ¿Aquí cuál se coge? Tenemos el tallo ocular Corona de mar Hongos Arbusto bulbo No quiero perder eso de vista Porque es de noche Y no veo nada ¿Puede ser esta? Me da que es esta, eh Tallo ocular Vale, maravilloso Mierda Ahí Vale, pecesillos Vale A matar fauna A matar No sé si tú me darás algo, pero A matar No, no tiene pinta Vale Ya tengo dos Bien, faltan tres Bueno, en realidad me faltan dos, ¿no? Porque la tercera está donde Donde la Donde el emperador ¿Verdad? Vaya chulada de juego, tío Vaya chulada de juego, chaval Estoy malito de sed Estoy muy malito de sed Ese lado ya está hecho Lo peor va a ser Ir a craftearlo Bueno Es que voy a tener que pegarme un viaje Para craftear que no veas Craftearla encima esta de los cojones Vale Dejé el simoth No tengo simoth Lo perdí Me lo rompió un pulpo Vale, aquí cuál será ¿Qué? ¿Qué me ha pegado? No tengo botiquines de vida No me jodas, tío Ah, me pegó el subnormal este ¿Vulvo común? No, vulvo común no es O sí ¿Qué me está diciendo la señora esta? Vale Estoy ¿Es este? ¿El vulvo? Ah, sí Vulvo común Vale Correa de mar, hongos Estoy muy mal de vida, eh Estoy hecho porbo Es verdad ¿Te imaginas morir? ¿Perderlo todo? Lo que voy a hacer es no saltar No quiero perder más vida Nada, cada vez que entro en un portal Guardo la partida Ya está ¿Cuánto lleva de episodio? Pues acabamos de Aquí no había portal, ¿no? No Me queda uno Y el último del emperador El árbol Al árbol de setas Vale Es por aquí, supongo Necesito oxígeno Y necesito vida, tío ¿De subnautica hemos jugado ¿Cuánto? ¿Tres horas ya? Llevo cinco horas y cuarto Estoy fresquísimo Yo hoy me lo quiero terminar No sé cuánto quede de juego Pero me gustaría terminármelo Igual no queda mucho ¿Puedo hacerse de día, por favor? Me agobia la puta noche, loco Vale No quiero alejarme mucho ¿Es esto? No, ¿esto? Vale ¿Esto qué me da? Me falta la corona de mar La nave con la que debes escapar del planeta Joder, macho Con los spoilers, tío Es que La madre que es pariote Vale Tengo que escapar del planeta En una nave Vale Eso no lo sabía Aunque me lo imaginé Porque en el En el aparato este Con el que fabricas Vehículos Hay una nave llamada Creo que Neptuno O algo así Es verdad No sé si acabo de caer ahora Bueno, la gente no me acordaba Coño Perdonadme la vida Hijo de puta Vale ¿Cuál es la que tengo que coger? Ayúdame, por favor Sed buenos Callaos un poquito ¿Cómo se llama la que tengo que coger? Corona de mar Es blanca En las cuevitas ¿No? Hola Se me está acabando La energía Del trasto este Vale ¿Dónde coño están las cuevas, tío? Vale, F ¿Es eso? Igual es eso Tiene pinta de que es esto ¿Verdad? Persebes azules No Un momento Quita coño El tonto en medio Lo mato y lo he perdido No lo veo Ay, Dios mío Vale Hermosa violeta Cuna roja Esto no es, ¿no? ¿Esto? No Ortiga Cerado o ácido Bueno, aquí me hincho a peces En verdad Ah Lo he cogido crudo, tío Fuera Me ha subido muy poco el agua Ahora tomo un traguito Espera A ver si encuentro la cosa que me están pidiendo, tío Es que, ¿cómo es? Vale Es blanca Con un pétalo así todo grande Esta de aquí Por la de mar Vale Pues tengo que irme Por este portal, ¿no? ¿Dónde está el portal? No me ubico, tío Es que de verdad me cuesta horrores ubicarme Para allá Me tengo que ir allí y craftearlo, ¿no? Voy lentísimo Voy lentísimo Bueno, puedo hacer una cosa Y es sacarle la batería a esto Y se la pongo a esta, ¿sabes? Donde las setas No me acuerdo dónde era Voy a este Porque a este me conozco la localización Vale De este me conozco la localización ¿Sabes? Sube, 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 sube Vale Y aquí puedo alimentarme De esto ¡Ay! Un momento Un, dos, tres, cuatro Ah, cinco Es que a mí eso de hacerte Una base en cada bioma Es un coñazo ¿Es lo más práctico? Sí Es un coñazo también Aunque tampoco tendrías que hacerte algo tan grande, ¿no? Te haces una cosa pequeña Con su reactor Una cama Y Constructor Y Botiquines y ya está, ¿no? Cargador de baterías Células Hace un Cyclops en cada bioma Claro que sí Un Cyclops Te haces un Prown Te haces una base de 30 Habitáculos Hombre, si tienes todo el tiempo del mundo Te haces lo que te dé la gana Pero yo como quería rushearme un poco el juego Que rushearme no nada Porque llevo 20 horas Yo como me lo quería rushear Para darle luego el Velocero ¿Sabes? Sí Algo pequeño Exacto La cama Te recupera la vida O la vida Solo puede recuperarla con botiquines Un momentito Un momentito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, como estás full se recupera la vida ¿En serio? Vale Vale Gracias Me falta un poquito más de agua Eso está perfecto Eso está perfecto Botellitas de agua Muchas gracias Lo tenemos Encimas de eclosión Mira las baterías tochas esas Ya está Ya estaría, ¿no? Bueno Puedo recargarme Puedo recargarme ciertas cosas Que me hagan falta Como esto Poner una batería buena Esto también Y las baterías pochas Estas que me quedan aquí Ya estaría, ¿no? Vaya Nor Noreste Vaya Tengo el radar puesto Todavía Está chupando batería Ahí de la base Que flipas Lleva el izas No, ya no me hace falta Creo que no Ya no hay que seguir bajando Para ningún lado ¿No? Me da pereza Hacer el Seamoth Que no tengo Seamoth Que tengo que hacerlo Y me da pereza Si el Seamoth Va a la misma velocidad Que este trasto Si, además hay que hacerle módulos Tío Es verdad Los perdí todos Todos los módulos de De profundidad O sea F, tío Además el Seamoth Va a la misma velocidad Que la cosa esta No hay que seguir bajando Para ningún lado, ¿no? Supongo que ahora tendré que hacer La cura Y con la cura Me voy del planeta Ya está, ¿no? No, no lo he hecho todavía Adrana Ahora lo hago Cuando me metan en el portal Decimos a más rápido A veces no lo parece, ¿eh? A veces parece que con esto Vaya más rápido, mancha ¿Qué distancia estoy? Vale Queda poco Eso era un cortador, ¿no? Esta parte es profunda, ¿eh? Para allá para abajo Es profundo, ¿eh? Parece que no Pero es profundo Da mal rollo, tío Bueno, ¿dónde está la...? Aquí Déjame en paz Pesado de los cojones ¿No era aquí arriba? Allí Joder, sí que está lejos, coño Vaya viaje me he pegado ¿Qué le pasa al croma, tío? ¿Por qué se ve así? Un momento, ¿vale? Vale Probable days gone Ahora que te empecé Esos juegos son muy largos, tío Es el juego de mundo abierto, ¿no? ¡Olé! Cría de emperador marino Qué bonito Olé, mira Espérate Un espécimen joven de emperador Está produciendo una forma increíblemente potente de la enzima 42 La cual podría ser capaz de curar completamente a algún individuo de la bacteria alienígena Esta especie nace relativamente desarrollado e independiente Quizás reflejando el hecho de que deben valerse por sí mismos Cuando son recién nacidos lejos de sus padres Este espécimen está sano y muestra una actitud positiva ante la vida Qué bonito Buenas tardes Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, chavales? Ah, no te lo dices Infectado todavía Cúrate ¿Cómo? ¡Ah, no! Abre la compuerta ¿Qué compuerta? A ver Me he dejado algo, ¿no? ¿Te puedes quedar arriba? Joder Ah, vale Ah, es que los puse y los vi a eclosionar y me fui Qué guapo, tío Me parece súper impresionante, ¿eh? Tiene 1.600 millones de años Eh, 1.600 años ¿Ojo? Grande, rulas Muchísimas gracias, tío Gente, no sé No hay nada aquí, ¿eh? No sé ¿Va a morir? ¿Va a morir? ¿Va a morir? Hasta siempre, amigo ¿Ha muerto? Ya ni buenos días, tío Solo días Pero ahí está vivo todavía Está vivo aún Aguanta, coño Pero ¿por qué tiene que morir? ¿Y las crías? ¿Han entrado por el portal las crías? Míralo, pobrecillo, tío Si vuelves a entrar la ves muerta A ver Las encinas están alrededor tuyo Se le dobló el brazo Míralas ¿Qué pasa? ¿Soy vuestra madre ahora? Tengo que respirar, coño Son bolitas naranjas A ver Tipo hiperdío Se caen aquí Las crías Pero aquí se las puede comer cualquier bicho Son muy pequeñas Aquí se las va a comer un reaper Ah, esto Qué guapo Ya está Quiero entrar otra vez A ver Autoanálisis Eh, logro Salud óptima Cura la infección Van a reparar el mundo Para quitar la contaminación Que afecta a las criaturas del planeta Pues tienen trabajo Oh, tío Ah, está vivo todavía Está vivo aún Bueno, está muriendo Pobrecita Vaya juegaso, eh Dios, qué grande es Qué grande es Aún no acabo Ya, ya Ahora tengo que activar ¿Qué pasa, Santana? ¿Cómo estás? ¿Lo recomiendas para explorar y pasarla de chill? Hombre, de chill no lo vas a pasar con un subnáutica Eso te lo garantizo Hazla a descansar No, no, no Ya no están O sea, de chill no lo vas a pasar con este juego A menos que tu objetivo sea pasarlo chill Entonces te pones a explorar Un poquito por arriba Construir tu base Pero como te pongas en la historia De chill, olvídate Porque cuanto más te hundes O sea, cuanto más bajas en el juego Más horrible es Pero es un juegazo, tío A mí me ha encantado De verdad Me ha flipado Top 3 de mis Surbis favoritos Bueno Diría que mi top 1 ya De surbis Mi top 1 es subnáutica Mi top 2 es raft Y top 3 No sé Decidme un top 3 ¿Ahora qué, chicos? Los curvas ya no me atacan Minecraft, no Minecraft no me gusta O sea, sí, pero Me la pela bastante el Minecraft Dentro del cañón A desactivarlo Vale Terraria No considero terraria un surbi Fíjate Hostias Hostias Yo no se me estoy yendo Esto va para abajo ¿Es para abajo? Starbound es más surbi Porque tienes que comer Starbound, sí Pero Starbound No aguanté más de 3 horas de juego Me aburrí muchísimo Por el hecho de que Tienes que estar viajando Entre planetas Y eso me da un palo Prefiero un solo mundo Y que ese solo mundo Me lo ofrezca todo Y administrarme yo El camino como pueda Supongo que debo subir, ¿no? O la cara, os linda Bueno, tengo unas ganas Del below 0 Después de este Increíbles Ah, ahora puedo activar esto, ¿no? Bueno, creo que era esto Ah, esto me pinchaba Es verdad Me pinchaba Y si estaba infectado Hostia, pero te clava esto, loco Qué barbaridad Esto me pinchaba Y decía Infectado No sé qué Lárgate, hijo de puta Ah, vale, perdón Speedrun, speedrun Full speedrunner, ¿eh? Ahora supongo que puedo Ahora puedo craftearme El cohete Y con el cohete Me voy del juego ya, ¿no? Porque antes no podía irme Porque me reventaba el cañón Me disparaba ¿Verdad? Ya que como el planeta Está en cuarentena Ataca todo lo que entre Y ataca todo lo que sale ¿Verdad? Ole Ahora puedo craftearme El cohete Y nos vamos Y nos pasamos el juego Es el final ya, ¿no? No necesito más los vehículos Muertos ¡Ay! Se está haciendo la puerta Quinto para el crafteo Ni idea Pero seguro que lo tengo A menos que haya que Buscar las partes En algún lado ¿Qué pasa, Mastro? ¡Voy va! ¡Hasta luego! No habrá que buscar Las partes del cohete Por el planeta, ¿no? Decidme que no Ah, me va a pedir Mil cosas De mil De mil mierdas diferentes ¿No? ¡Joder! Bueno, ahora vemos Qué pide, tío A ver Tengo diamante Para parar un tren Tengo Circalita De esa Azul También Litio Tengo un montón de cosas Lo único que Tengo poco es titanio Corta capítulo Hombre, pero es que Si corto capítulo Tenemos un problema Ahora mismo Porque si corto capítulo Luego tengo que abrir Otro capítulo En el que ya estoy Despegando Ahora vemos ¿Vale? Bueno, hago el último capítulo Farmeando las cosas Y cohete Y pa' casa, ¿no? El plastiacero No es tan difícil De hacer, ¿eh? Mira Hablando de plastiacero Mira Cuatro de titanio Cuatro de titanio Un plastiacero Ya tengo un plastiacero Tres segundos Otro más Otro más ¿Qué bicho es este? Me perdí Vaya Mira, dos plastiaceros Uranitas Uranitas tengo un montón También Ah, pero si es por partes Igual construyes una parte Luego te da la receta La siguiente Ahora vemos, ¿vale? Vamos a llegar allí Ver la receta Y chapamos episodio Que lleva El episodio lleva Grabándose Hora y media Me he dejado el brown Y... Y las cyclops En el puto centro Ese horrible Los va a buscar Quien yo te diga Ay, no Aquí no es ¿Dónde tengo yo Las máquinas? Está por aquí arriba Célula mejorada Con iones Ah, pero primero Tengo que hacer La plataforma Dos lingotes De titanio Chip de ordenador Y plomo Vale, chicos Vamos a Guardar aquí Chapamos episodio Espero que os haya gustado Si estás en YouTube Deja un like Vente a Twitch Coño Que no cuesta nada Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chau Chau